¡Somos la familia Dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Aprendamos sobre el transporte! ¡Avión! ¡Autobús! ¡Bicicleta! ¡Ambulancia! ¡Carro! ¡Cohete! ¡Barco! ¡Camión de bomberos! ¡Taxi! ¡Miren! ¡Es un enorme camión de bomberos rojo! ¡Guau! ¡Genial! ¿A dónde creen que va? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Descubramos! Camión de bomberos Baja por la calle Brillante, grande y rojo Y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio ¡Activa una sirena! ¡Es iu, iu, iu! ¡Ya voy a la ciudad! Yo soy un bombero Todos lo pueden ver ¡Es cierto! Rociar el fuego quiero Con manguera lo hago yo El agua es necesaria Para esta gran labor Lo hacen los bomberos ¡Qué grande es la emoción! ¡Es verdad! ¡Guau! ¿En serio? ¡Es genial! ¡Sí, es lo mejor! Camión de bomberos Baja por la calle Brillante, grande y rojo Y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio Activa una sirena ¡Es iu, iu, iu! ¡Ya voy a la ciudad! Yo soy una bombero Las chicas lo somos también Ayudo cuando puedo Ustedes pueden ver Un gato en el árbol Se atoró, ¿lo puedes ver? Usando la escalera Yo lo liberaré ¡Bien! ¡Venga, chicos! ¡Te salvaremos! Camiones poderosos Con sirenas de verdad Si existe algún peligro Te vendrán a rescatar ¡Sí! Camiones de bomberos Baja por la calle Brillante, grande y rojo Y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio Activa una sirena ¡Es iu, 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 iu! Te apoya la ciudad ¡Me encantan los camiones de bomberos! Si besa un bombero Saluda, yo la digo ¡Hola! Gracias por hacerlo Por rescatarme a mí ¡Gracias! Yo quiero ser bombero Camión de bomberos Baja por la calle Brillante, grande y rojo Y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio Activa una sirena ¡Iu, iu, iu! ¡Es el camión! Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra ¡Ay, vamos a salvar el camión! Demos un paseo en bicicleta Pero me da miedo Puedes montar No, no puedo Y si lo intentas Muy bien lo haré Lo estás logrando ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido Usa tu casco Sí, lo haré Pedalea de nuevo La montaña subiré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! 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 Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¡Claro que sí! 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 Hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! ¡Hola granjeros! ¡Vamos a conocer al señor señal de tránsito! Queremos hablarte ¡Dinos qué hacer! ¡Dinos qué hacer! ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo avanzar? ¿Y cuándo parar? ¿Y cuándo parar? Si ves el rojo debes parar Te detendrás, te detendrás Si ves el rojo debes parar Con el rojo te detendrás Si ves el rojo debes parar Te detendrás, te detendrás Si ves el rojo debes parar Con el rojo te detendrás Queremos hablarte ¡Queremos hablarte! ¡Dinos qué hacer! ¡Dinos qué hacer! ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo avanzar? ¿Y cuándo parar? ¿Y cuándo parar? Si ves el verde avanzarás ¡Avanzarás! Si ves el verde avanzarás, el verde es avanzar Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Si ves amarillo va a cambiar A cambiar, a cambiar Si ves amarillo va a cambiar Precaución será Gracias, señor señal de tránsito. Ha sido de mucha ayuda. ¿No es cierto, granjeros? ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos todos a viajar! ¡A los abuelos visitar! ¡Pero hoy vamos a jugar! ¡Objetos a adivinar! ¡A los abuelos visitar! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¡En el agua! ¡Un bote! ¡Vamos todos a viajar! ¡A los abuelos visitar! ¡Pero hoy vamos a jugar! ¡Objetos a adivinar! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En el bosque! ¡Un venado! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En el árbol! ¡Un nido! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En el lago! ¡Un pato! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En la colina! ¡Un oso! ¡Vamos todos a viajar! ¡Vamos todos a viajar! ¡A los abuelos visitar! ¡Pero hoy vamos a jugar! ¡Pero hoy vamos a jugar! ¡Objetos a adivinar! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En el cielo! ¡Un avión! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡A un lado! ¡La policía! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En el campo! ¡Un tractor! ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde! ¡En el río! ¡Un delfín! ¡Vamos todos a viajar! ¡A los abuelos visitar! ¡Pero hoy vamos a jugar! ¡Objetos a adivinar! ¡Bear! ¡Vamos todos a viajar! ¡No! ¡Vamos todos a viajar! ¡Terenar! ¡ mmm! ¿Transporte? Creo que sé una canción. ¿En serio? ¿Te gustaría escucharle? ¡Claro! El transporte, rápido o lento, sí. El transporte te lleva a donde quieres ir. Vicio caminar, soleado el día está. Tal vez tu destino lejos no está. En una casa móvil al campo salir. Y al oeste muy lejos ir. El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. En la vía del tren, por tomar un avión para pronto llegar. Vuela por las nubes hasta España llegar. El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. Puedes viajar sobre el agua, en un bote flotador. Desde barcos muy gigantes, incluso hay de vapor. Ir en submarino, también sortear. Y ver a los peces nadando en el mar. Por la galaxia, no suena mal. En un bote flotador. El transporte, rápido o lento, sí. El transporte, te lleva a donde quieres ir. El transporte, el transporte, el transporte, el transporte.